Bueno, vamos a ver. Yo creo que el gran valor del Fondo de Recuperación, o el plan este de la próxima generación, aprobado por el Consejo Europeo, ha sido su efecto desde el punto de vista del sentimiento económico. Es decir, lo que ha puesto de manifiesto es que la Unión Europea va a actuar conjuntamente y que no va a dejar que una crisis de esta naturaleza afecte a lo que son los cimientos de la Unión Europea o de la zona euro. Se puede ver cómo, a partir del momento que se aprueba el Fondo de Recuperación, cómo las primas de riesgo se contraen, se contraen bastante. Es decir, que hay un efecto sentimiento económico que no podemos menospreciar. En segundo lugar, vamos a ver, es muy importante, por lo que decía yo anteriormente, porque se centra en los países más vulnerables y porque se centra también desde el punto de vista de lo que es la emisión conjunta de deuda y que hay una parte importante de transferencias no responsables, lo cual ayuda a lo que van a ser las finanzas públicas de los países más vulnerables. Sin embargo, poniendo el caso de España, 140.000 millones de euros durante seis años, pues te sale una media de veintitantos mil millones al año y que es una ayuda muy importante, muy, muy importante, sobre todo desde el punto de vista de las finanzas públicas, pero que no es la... tiene que ser una ayuda que se superpone a lo que tienen que ser los esfuerzos, los esfuerzos de actuación de los diferentes países. Nadie pretende que con el Fondo de Recuperación y con las transferencias a un país concreto y específico, pues se solucionen todos los problemas. Por eso mismo, la Comisión Europea, cuando valore las transferencias, tiene la asesión de la economía verde y también performance económica. Se lo ha dicho, no es que lo diga yo, lo ha dicho yo, pero que además es la participación adecuada. Y por otro lado, también, para ponerlo todo en un contexto, claro, el BCE construye una parte de compras, es 1,35 billones. Es decir, que hay, y esto vuelvo a repetir, la importancia del paraguas europeo, y esto no es un objetivo en absoluto, es una mera proyección, si, por ejemplo, de deuda pública española se siguiera comprando lo que se ha venido comprando en los últimos meses, pues lógicamente, y esto es público, es decir, el BCE alcanzaría cifras en el entorno de 120.000 millones de adquisiciones de deuda pública española.